PlayStation Plus empezó súper bien con la llegada de PlayStation 5, se ha ido desinflando poco a poco con la calidad y cantidad de sus juegos y ha llegado hoy, bueno ayer se nos anuncian los nuevos juegos de PlayStation Plus y es que yo creo que directamente es que no, es que bueno ahora os lo cuento porque es telita lo que trae pero también quiero deciros una cosa porque ya que os doy una mala noticia os doy una buena y es los descuentos que hay en Eneba con los juegos más vendidos de noviembre y es que hay mogollón de títulos con unos descuentos bestiales pero sobre todo, sobre todo vale porque si hay, yo que sé, que si está FIFA, que si está Skyrim, que si está Secret Neighbor, que está Red Dead Redemption que si Dead Luke, que si Cyberpunk, que si Assassin's Creed, que si Blue Reflection, que guay no pero es que está Resident Evil Village a 17 euros, menos de 17 euros, o sea, ok vale o sea, pues eso, es que bueno, echadle un vistazo vosotros mismos porque es, es que 17 euros Resident Evil pues eso, vamos con lo de PlayStation Plus porque si no me vuelvo loco Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito con el tema que os traigo hoy, ya os comentaba, y os he comentado en vídeos anteriores el tema de PlayStation Plus, de hecho hace nada hice un vídeo acerca de mi primer año con PlayStation 5 y os he comentado que estoy súper contento con la consola pero que una de las cosas negativas que podía sacarle era que el servicio PlayStation Plus pues a mí se me iba desinflando poquito a poco, ¿no? habiendo tenido juegos como Final Fantasy, como Control Ultimate Edition bueno, pues poco a poco yo creo que esa promesa de mejorar el servicio de dar juegos de mayor calidad, pues como que ha ido poquito a poco menguando y bueno, llegamos a este mes en el que aparentemente, aparentemente las cosas son muy buenas y digo aparentemente por un motivo, porque luego todo tiene trampa absolutamente todo tiene trampa y aquí es donde vengo en qué han estado pensando le envié un abrazo a Toni que me dijo que si podía hablar de este tema que ha sido uno de los motivos por los que he querido hacer este vídeo pero otro motivo ha sido el tema de Judgement que muchos estaréis diciendo, ¿qué tiene que ver Judgement con los juegos de PlayStation Plus? y Judgement no viene, bueno, ahora os lo cuento pero vamos con el plato principal, porque el plato principal tiene tela que es Godfall, Godfall es el plato principal de este mes en PlayStation Plus este 7 de diciembre y bueno, lo primero deciros que yo soy, me declaré ya en su día hater de Godfall a mí Godfall me llama entre cero y nada la atención ¿cómo es? Looter Slasher o Slasher Looter Slasher, ¿no? Looter Slasher, bueno no me llamaba nada la atención, es un juego que me llamaba entre cero y nada de hecho, cada vez que salía en un evento decía, joder, otra vez el Godfall no, ay, es el Godfall y fue, bueno, fue meme en el canal, ¿vale? muchos os acordaréis durante las presentaciones de PlayStation 5 antes de que saliese, fue como un meme entonces es un juego que ya os lo digo a mí personalmente no me llama la atención pero bueno, yo no vengo a daros mi opinión de Godfall vengo a daros mi opinión sobre lo que ha hecho en este caso Sony o quien haya sido responsable de entregar este juego de esta forma en el PlayStation Plus porque ¿cuál es la queja de que den un juego como Godfall? porque al final es un juego de PlayStation 5 me guste a mí más o menos pues es un juego que puede tener sus virtudes y que puede estar muy bien no lo pongo en duda ¿dónde está el problema entonces? el problema está en que lo que te viene dentro de ese PlayStation Plus no es el juego como tal sino que es una versión que han hecho para vendértela y que no trae la campaña del juego o sea, es un cacho del juego es un cacho por lo visto todo el contenido que trae son tres modos de juego que corresponden al endgame es decir, cuando ya te has pasado el juego donde además ya te dan pues mogollón de armas y de cositas y toda la campaña del juego no está en esta versión del PlayStation Plus entonces te están dando un cacho del juego ni siquiera te están dando el Godfall entero entonces dices pero bueno, ¿por qué hacer esto? ¿por qué no dan el Godfall? si vas a dar el Godfall da el Godfall pero muchísima gente seguro que va dice, hostia, voy a pagar el Plus este mes voy a descargar ese Godfall dice, bueno, merece la pena pagar este mes el PlayStation Plus pero ya que dan el Godfall a lo mejor pues me merece la pena ¿no? en este sentido y así pues ya lo juego y no está el Godfall porque no está la campaña ostras, tío, cagadón si te lo especifican, ¿vale? no es una cosa que te engañen ni te mientan te lo han especificado pero quién se va o sea, habrá mucha gente que no se haya fijado en esa especificación que no se haya fijado en esa letra pequeña y se vaya a comer pues el contenido de este PlayStation Plus con patatas fritas que vaya tela luego está DC Super Lego DC Super Villains que a mí personalmente no me llama nada la atención pero bueno creo que es un incentivo que es el único ahí que no tiene ni trampa ni cartón creo que es un buen incentivo y ya está al que le llame la atención pues oye, Telita ya sabéis que a mí pues los juegos de Lego ni en Funifá y los superhéroes pues menos todavía entonces se me mezclan ahí dos cosas que no entonces a mí personalmente no me llama eso no quiere decir nada no quiere decir que esté mal ni que a mí personalmente no me llama entonces el que disfrute de este juego de puta madre porque ahí lo tenéis en PlayStation Plus si os llama la atención pues creo que puede merecer la pena bastante no es mi caso, ¿vale? entonces yo voy a lo siguiente no me quiero parar aquí porque este es lo único que no tiene ni trampa ni cartón me voy al siguiente que es Mortal Cell y diréis hostia, Mortal Cell qué guapo sí, en realidad sí la cagada dónde está dónde está la trampa de Mortal Cell porque como he dicho aquí todo tiene trampa todo tiene trampa la trampa de Mortal Cell es que es la versión de PlayStation 4 y si tienes PlayStation 5 no tienes la versión de PlayStation 5 no tienes la Enchance Edition la versión la última versión que salió que sacó además Meriden Games que lo tuvimos aquí en el canal esa versión no está esa versión con todas sus mejoras correspondientes tanto a nivel técnico como jugable con sus añadidos no está es la versión de PlayStation 4 de hace unos años esa es la versión que dan tío ¿sabes? hay una versión Enchance para PlayStation 5 da esa versión tío o da la opción da las dos para que también puedan jugar los usuarios de PlayStation 4 da las dos digo yo no sé pues no de todas formas es un juego que sí os recomiendo o sea me parece un gran incentivo tengo que decirlo me parece que es un cagadón por parte de Sony no dar la versión de PlayStation 5 pero tengo que decir que me parece un gran incentivo además un juego un poquito más desconocido y con esto puede ser que haya gente que le dé una oportunidad y ojalá sea así porque estamos hablando de un gran juego si os gusta la saga Souls si os gustan los juegos tipo Souls Mortal Cell para mí es de los más disfrutables que han salido de este rollo con una estética muy pero que muy muy similar a Souls pero en todos los sentidos pero con su propia personalidad porque tiene sus propias mecánicas de combate y sus propias mecánicas respecto a la muerte no por nada lo de Mortal Cell sino que tiene un porqué dentro de la jugabilidad tienes eres como un ente y tú tienes un escudo que es un cuerpo una especie de armadura cuerpo y ese cuerpo te puede durar pues hasta que te lo revientan y luego puedes intentar recuperarlo si consigues hacerlo y luego está la mecánica de defensa del juego que es espectacular una defensa en la que lo que haces es endurecer tu piel paralizarte por el proceso pero endurecer toda tu piel de manera que los ataques no te hagan daño ahora bien tienes que saber utilizarlo estratégicamente está de puta madre está muy bien planteado la idea de combate de Mortal Cell en todos los aspectos entonces os lo recomiendo un montón esto lo estoy diciendo porque me parece un gran incentivo para el Playstation Plus yo en mi caso como digo pues ya teniéndolo en físico en Playstation 5 y tal pues no me aporta nada pero que lo sepáis ¿vale? que está ahí es un gran juego la cagada pues no meter directamente a la versión de Playstation 5 y vamos con la mayor cagada de todas que lo he querido dejar para el final dejaros el plato fuerte para el final porque telita os vais a quedar con ardores de estómago he mencionado Judgement antes hostia Judgement eh ojo no estamos diciendo nada uno de los mejores juegos de 2019 este año sale ha salido su secuela los Judgement uno de los mejores juegos de este año para mi entra en el top 3 del año ni más ni menos estoy hablando de una auténtica joyaza bueno hablamos de la saga Yakuza ya sabéis lo que amo yo la saga Yakuza ya sabéis cuantas veces he recomendado tanto Judgement como Yakuza sabéis que hemos tenido análisis tanto del 1 como del 2 aquí de Judgement quiero decir de Yakuza sabéis que Yakuza 7 fue mi goti del año pasado bueno pues que todo eso que me encanta claro yo cuando me estaba informando para esto para lo de Godfall me he enterado de que Judgement viene en el plus pero no para nosotros los mortales no para los europeos no para los americanos solo en Asia solo en Asia o sea un juegazo como Judgement que me parece un incentivo pero bestial para darlo en un Playstation Plus lo cual para mí o sea yo fijaos que yo cuando vi eso cuando vi hostias esta porque yo vi una imagen que es la que he puesto de portada yo vi ahí Judgement y dije hostia la gente se está quejando por lo del Godfall pero es que te están dando el Judgement mi idea era hacer un vídeo mi idea era hacer un vídeo diciendo joder la gente quejándose que te están dando el Judgement mira que juegazo que tal más centrarnos en esto tal y luego me he enterado de que no de que solo es en Asia ni para Europa ni para América tienes el Judgement en el Playstation Plus entonces eso ya ha sido como un varapalo como decir pero bueno que ha pasado con el Playstation Plus este mes que cagada tío que cagada es que no sé tal cual cagadón o sea es que Judgement hubiese sido para mí un incentivo bestial para mí quiero decir dices tú a ti que te aporta Judgement si tú te lo has jugado si tú tienes la versión de Playstation 4 tienes la versión de Playstation 5 tienes la versión de Xbox quiero decir que te aporta a ti que te lo de Playstation Plus nada realmente nada o sea me da igual a mí no me iba a aportar nada Judgement en Playstation Plus este mes a mí personalmente pero me hubiese alegrado un montón que estuviese ahí porque sé que más gente le iba a dar una oportunidad y ya sabéis como soy yo con los juegos que me gustan quiero que los juegue todo el mundo posible que les vaya bien que vendan bien que sean populares y bueno pues eso podría incluso incentivar un poquito las ventas de los Judgement que no han sido lo más satisfactorias del mundo darle más futuro a la saga darle todavía más visibilidad joder eso es lo que yo quiero o sea no es porque a mí me aporte nada personal que Judgement esté ahí porque ya te digo pero me hubiese alegrado un montón y me hubiese parecido un puntazo increíble un juego como Judgement en el Plus hostia brutal pero no no solo para Asia solo para Asia que no sé lo que significa exactamente Asia no sé cuánto envuelve realmente y no es porque no sepa geografía sino no sé si están hablando de Japón porque hablan de Asia pero no sé si hablan de Japón de China no sé qué no tengo ni idea no tengo ni idea imagino que Japón pero bueno triste triste yo que sé cagada es lo que digo el Playstation Plus cuando llegó Playstation 5 al mercado pues empezó con buenos juegos que si Man Inter que si Final Fantasy que si Control Ultimate ya lo he dicho bueno muy buenos títulos y la colección de Playstation Plus no lo olvidemos esa colección Playstation Plus que incluía juegos como God of War como Monster Hunter World como Resident Evil 7 como bueno mogollón de juegazos creo que eran 20 juegos aproximadamente de Playstation que incluía de Playstation 4 joder es que empezó muy bien el tema del plus pero ahí se ha quedado se ha ido deshinchando y lo de este mes ha sido como ya directamente te estás riendo en mi cara o como va esto me das un Godfall a medias sin la campaña me das un Mortal Shell sin la versión de Playstation 5 o la versión de Playstation 4 de hace años y la Uncharted Edition que la den me das un bueno no me das un Judgment que podías haber dado pero no y bueno luego DC Super Villains que sé a quien le mole pues está muy bien así que no sé es que es directamente joder que chof pero bueno yo sinceramente espero de verdad que a mi tampoco como digo yo no soy muy de a nivel personal quiero decir yo no soy muy de de aprovechar estos juegos del plus porque por lo general son juegos que ya tengo unos meses o que ya he jugado o que no me llaman tanto algunos sí que hay de vez en cuando que digo hostia que bien que alegría pero no me pasa demasiado no os voy a mentir no me pasa demasiado encima con el Game Pass en Xbox pues me pasa todavía menos pero bueno que sí que alguno hay de vez en cuando pero yo sobre todo joder si vas a dar juegos en el plus yo pues ya habéis visto con el tema de Judgment yo me alegro porque sea un juego guay que quiero que la gente juegue que me gustaría que más gente pudiese jugarlo y pues en ese caso Judgment pues me hubiese hecho ilusión aunque a mi no me dé nada porque yo ya lo he jugado ya está en su versión de pasada y nueva generación pero ya sabéis lo que quiero decir entonces a nivel personal no me da nada pero joder me alegraría ver que va mejorando porque también creo que Sony debe hacerlo creo que Sony se lo debe a sus consumidores pero bueno ahí está no tengo más que decir nos vemos en el próximo vídeo vale gente recordad que podéis darle dislike si no os ha gustado que yo lo sigo viendo hasta la vista chao y todo chao y todo no me da nada chau y todo